Vale, contaros chicos, he estado haciendo shiny hunting estos días y diréis, ¿cómo estás loco? Tiene su aquel, digamos que puse a criar a Jormuntage, ya lo podéis ver, de hecho, aquí veis otros 4 y en las cajas tengo otros 5 más Tienen todas estas 4 mismas habilidades, quiero criar hasta 12 Jormuntage con estas habilidades chicos para enfrentarnos a Blazamut Ya sabéis que es un cabroncete y su primera fase es tipo fuego dragón, con lo cual vamos a criar 12 Jormuntage, le vamos a poner buenos ataques de tipo agua y aparte uno de tipo hielo O sea, dos de agua y uno de hielo para poder enfrentarnos a él ¿Y qué pasa? Que mientras este cabroncete quiaba, sabéis, como os he contado unas cuantas veces a lo largo de la travesía de Palgol Bueno, no lo voy a enseñar en la caja porque la caja os la enseñaré ahora, os lo voy a enseñar aquí Como sabéis, a lo largo de toda la travesía de Palgol os he hablado varias veces de cierto pal que me salió una vez brilloso Y que por confiarme lo perdí para siempre, o sea, morí y se finí ¿Y qué ocurre? Que mientras Jormuntage criaba, dije, voy a irme a la zona esta de aquí del mapa, donde está la grieta esta, que aquí salen sobre todo pal de tipo fuego, es lo que hay Y estuve dando vueltas y pensé, voy a ver si con un poco de suerte hago un Shiny Hunting de Kelsey Ignis y lo consigo Lo conseguí, chicos, no solo lo conseguí, sino que conseguí dos Pero no solo conseguí dos, es que conseguí de esta zona un montón, pero que un montón de brillosos ¿Y qué pasa? Que una vez hecho esto, me piqué, me piqué y dije, venga, voy a hacer Shiny Hunting en diferentes zonas del juego Aquí en el desierto gigante, por ejemplo, tengo todos y cada uno de los brillosos que salen Bueno, un despiporre que flipa, mirad, os voy a ordenar la caja para ir mostrando todo lo que he pillado Fijaos, ovejas, mirad la cantidad insana de ovejas Shiny, brillosas Gatetes, pues he pillado uno o dos Jolletes, otro más o dos Live Moon, dos o tres Fijaos, Mosillon, he pillado un montón de Mosillones De hecho, Mosilla está aquí, está reposando un momento Luego, he pillado a Sparky, ya lo tenemos registrado Que esto es del desierto de Anubis En este desierto también he pillado todos los brillosos, chicos Tansy, me salió otro Robby, fijaos, he pillado hasta tres más Otros dos Pengujets ¿Qué más? Gumos, he pillado alguno ¿Qué otro? Fucrates, ya tenemos a Fucrates también Tifan, he pillado alguno Kremis también, Daedrim Otro estreno más Fudler, fijaos todos los que hay Celaray La he conseguido brillosa también Tocotoco, he pillado unos cuantos Floppy, se ha pillado unos cuantos He pillado a Mosarina, brillosa Brisla, he pillado uno Hanjus, fijaos Todos estos los he pillado Que no lo tenía Y ahora, fíjate Ahora me sobran ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? He pillado otro Ejderdien Terra, otro Nightwing Ribunis, hay unos cuantos también Cinamoth, he pillado dos Arsox, he pillado dos Lumus también Cognito Nueva incorporación brillosa Lispank Nueva incorporación brillosa Lumun, fijaos Cinco Lumun más Aparte del que ya tenía Galclaw, pasa igual Luego Robin Quill El último brilloso Que me ha salido en el día de hoy Que no tenía Aquí está Chicos, Robin Quill Y no solo eso Tengo la versión Terra Repetido cinco veces Vigar, he pillado dos Green Tail Lo he pillado hoy De hecho, hace un rato Sweepa Vosotros sabéis lo complicado que es Que te salga Sweepa brilloso Cuidado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Raihound Lo tenemos también por aquí Dinosaur Lux Surfen Surfen Terra Fijaos que he pillado cuatro Dick Toys He pillado dos Que no lo tenía Lobander he pillado dos también Flambeye he pillado otro más Beacon Aquí lo tenéis brilloso Vixen ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los Kelsey Ignis De los que hablaba Azurobe En la zona protegida Uno me salió Un Azurobe ¿Qué más cositas? ¿Qué más? A ver De momento parece que vale Vale, vale Todo esto Jormuntai Suzaku También me salió ¿Qué más? Lo ha girado Creo que he pillado uno más O dos No me acuerdo bien Dacemu Y fijaos Mi Mog No solo he pillado uno Sino que he pillado tres Y diréis ¡Hostia! ¡Qué barbaridad de brilloso! Vale Esto os tengo que contar una cosa chicos Cuando yo me hice esta movida de aquí Lo de pillar a Kelsey Fui tal cual Directamente A dar vueltas Para arriba Para abajo A recorrérmelo Una y otra Y otra vez Pillé todos los brillosos diferentes de esta zona ¿Qué pasa? Que después de hacer esto Y como bien sabéis Me piqué Me piqué mucho Y hay una opción en el juego En la cual tú puedes aumentar el número de Pals a la vista Tienes uno Uno y pico Dos ¡Cuidado! ¿Qué pasó? Y laucha señor Dos y pico Y hasta tres Puedes aumentar el número máximo de Pals Hasta tres Con lo cual es una barbaridad la de Pals que salen a la vez Que para hacer esto del Shiny Hunting Viene increíble La verdad Y es por ello Que lo he dejado así tal cual Y hemos seguido haciendo Shiny Hunting Así que Vamos a dar una vuelta A buscar los tres objetivos que tenemos para hoy Relaxaurus Broncherry Y Catrice Que Catrice sale por la noche Y tenemos que irnos a otra zona Así que a dar vueltas Y a ver los brillosos que vamos viendo Seguramente vamos a ver muchas ovejas Ribunis Y bichillos así Que salga Relaxaurus es más complicado Pero lo vamos a intentar Mientras Jormunday sigue criando Lo vamos a intentar Mirad ¿Veis? Ahora en vez de salir dos Relaxaurus Pues sale un grupo de cinco Por ejemplo Ahí pasa igual Ahí pasa igual Ovejas Pues a lo mejor en vez de salir dos Salen Mirad ¿Veis? Esto por subir el número máximo de Pals a la vista Se supone que afecta el rendimiento del juego Pero Para hacer Shiny Hunting Es que es lo mejor Y por cierto Mientras buscaba que el Signis Dando vueltas por la zona La que he dicho antes Esta de aquí Salían Mimogs Así Pero así de Mimogs He pillado Bueno he pillado He matado Yo no sé la cantidad de Mimogs Que he matado Para conseguir monedas Caninas Y he llegado a tener Hasta 10.000 monedas caninas Con las que me he comprado Algunas pociones Que tengo reservadas en casa Luego las veréis Que se me ha olvidado enseñarlas Pero bueno Ya que estamos aquí ¿Veis? Fijaos que pedazo de grupo De Relaxaurus Normalmente Saldrían dos Pero como tengo el número máximo De Pals a la vista Aumentado a tres Son seis O sea Dos por tres ¿Sabes? Y eso mola Para hacerte también esto Lo del Signing Hearting Ahora También lo hace más complicado Y no solo se multiplican Los Pals salvajes Los alfas O sea Ahora vas a por cualquier alfa Y en vez de uno Va a haber tres Eso también hay que tenerlo en cuenta Venga va Relaxaurus Sal brilloso Cabrón Es el que más quiero ahora mismo No es el que más quiero Pero de esta zona Es el único que me falta Y digo Pues si me lo puedo quitar de encima Tengo un brilloso que mola Porque el bicho mola Y es la imagen del juego Y me quito todos los de este sitio O sea que no está mal Ah mira Ahora mi MOF Como tengo subido El número máximo de Pals Salen en grupos de tres Y todos los mi MOF Que vean Al muere con ellos Y vamos reuniendo monedas Que son importantes Luego nos compramos pociones Y demás Para Mosilla Sobre todo Estoy de la oveja Hasta donde estoy De la puta oveja Tío Hasta donde estoy De la puta oveja ¿Cuántas tengo ya? 20 ovejas brillosas Por lo menos Mira la que valiente A la que ote No tío Dame a Relaxaurus Vale se está haciendo de noche ¿Qué vamos a hacer ahora Cuando se haga de noche? Lo que he explicado antes Nos vamos a la zona Donde sale Catriz A ver si de un casual La pudiese pillar Ya no solo porque el pal Es uno de mis favoritos Sino porque de su zona Es la única que me falta Por tener brillosa Así que ahora Cuando sea de noche Nos vamos para la zona de Catriz A ver si la podemos pillar Vamos a buscar a Catriz Y cuando se haga de día Volvemos a por Relaxaurus Y así vamos a estar Alternando chicos He pillado hasta Hell Cephyr Que no sé si os lo he llegado a enseñar Pero hasta Hell Cephyr He conseguido Chicos La cuestión de esto es Que mientras estás por aquí Dando vueltas Buscando uno en concreto Como en mi caso es Catriz Mírala Pero no quieres salir brillosa Pues te puede salir cualquier otro Y es lo que te ha Es lo que tienes que tener en cuenta A la hora de hacer shiny hunting De hecho antes me han salido Dos Luz Moon Juntos Dos brillosos O sea estaba Uno aquí Y otro aquí Juntos los dos ¿Quién es? Va a brisla No tío Es difícil Que te salga el que buscas Es muy difícil Es muy complicado Que te salga el que buscas Pero bueno Se puede A la pillado Si he conseguido a Beacon Vosotros no sabéis La paliza que fue Conseguir a Beacon brilloso Y a Raihaun Sobre todo esos dos ¡Buah! Mira que he pillado Dos dinosón Cuatro surf en terra Hanju Yo no sé la de Hanju Que he pillado Un montón Tocotoco Hay algunos que ya los dejaba Porque ya estaba hasta los huevos Pero hasta que salió Beacon Y Raihaun ¡Buah! Flipas He alargado las noches Por cierto También hay una opción Para elegir Cuánto quieres que duren las noches Cuánto quieren que duren los días Y he alargado las noches Para que duren lo mismo que el día Exactamente lo mismo Que el día Así que Más que nada para estas cosas Tío Porque si no No te dura nada la noche O sea Se te pasa volando ¡Otra vez! Tío Tío Pero darme a Catriz Por favor No me vais a dar a Catriz Cabrones Nah Yo no sé las reglas que llevo ya Ya se ha hecho de día Ya Catriz No puede ser ¡Hala! Pues vamos al TP Vamos a base Bueno voy a vender primero cosas Luego voy para base Chicos Mirad Tengo 6 de estos 1 de estos 11 de estos 15 de estos 2 de estos Más luego Otro más de los amarillos Y mirad Las pocionacas que tengo aquí Preparad para Mosilla Y esto Que quiero usarlo A ver si puedo hacer algo Porque esto creo que es el Para el tema de las estrellas O sea Esto te sube las estrellas Pero Mosilla Que está a tope Quiero probar A ver si con él se podría Pero luego lo probaremos Mira Este Este sí 1 Me faltan 2 más El Helcephil Que no lo he enseñado antes Helcephil brilloso Uy No quería hacer eso Vámonos Vamos a continuar Espérate Con Relaxaurus Venga Y el anillo Y el anillo Lo he vendido Soy gilipollas Tío He vendido el anillo He vendido el anillo Tío Me da igual Vamos Relaxaurus Brilloso Si señor Al ha pillado Bien Hostia Que guapo Al final si eh Al final si Vale Voy a ir a base un segundo Que he vendido el anillo Sin querer Voy a hacerme otro Que estúpido Al final si Vamos La ha costado Pero lo tenemos A Relaxaurus De hecho Vamos a tachar A Relaxaurus No Voy a tacharlo De mi lista Oh Que épico eh Que épico tío Relaxaurus Venga va Le toca el turno A Broncherry Vamos para acá arriba Y a sweepa Lo pillé brilloso Antes de activarlo Del número de pals a la vista O sea Te salía un sweepa De vez en cuando Lo pillé En la zona de surfer Estuve dando vueltas Por la zona de surfer Que salían sweepas Hasta que finalmente Me salió tío Después de capturar Como yo que sé 7-8 suits Por ahí No lo sé Y luego digo Pues ya que estoy aquí Vamos a probar con surfer Y efectivamente Lo conseguí Y eso fue Ya digo Antes De activar Lo del mayor número De pals a la vista Mira Broncherry Pero que salga brilloso No Vamos a ver Lo de Catrice A ver si hay suerte Las variantes también Y los de cueva Los de cueva Los de cueva Son horribles Estuve Me metí en una cueva Porque quería intentar Pillar a Mau Que es el gato Que solamente sale en las cuevas Y a Kilamari Que es el que yo llamo Kilimanjari Que parece un calamar Y sale en las cuevas Del principio Estuve una hora y media En la cueva Y no me salió Ni un brilloso Pero no esos dos Ninguno En general Ningún brilloso No Floppy Me cago en tus tripas Floppy Quiero a Catrice Quiero a Catrice Ha pillado a Catrice O sea Catrice Ojalá Floppy Vamos La furra Pero que cojones Y sale atravesando La pared Pero no le puedo dar Es una piedra Brillosa Esta si que es rara Pero no la puedo capturar Yo quiero pensar Que es Brisla No me va a doler Tanto dejarla Pero me parece Una putada Esto Imagínate Que es un pal Que no tienes No puedo hacer nada Es que no puedo Plano de lanzamisiles Múltiple Pero y esto ¿Cómo? Pero y ese plano ¿Qué quiere decir? Es la primera vez Que me dan un plano De esos Es otro arma Está este Y está este Y es igual de poderoso Que este Que cojones Que hay armas raras A ver si va a haber Algún arma más Por ahí Que no he visto nunca Lo voy a hacer ¿Eh? Y coño Venga Lanzamisiles Múltiples El otro El otro es lanzamisiles Sin más Y ese plano Podrá salir legendario O algo de eso Simplemente así ¿Qué coño? Este lo voy a guardar ¿Eh? Hombre Ese plano es rarete Adiós Ya la he liado Luego hay algunos pal Como por ejemplo Joel Hawk Christ Que no sé cómo coño Consigues a ese brilloso No es un alfa Pero es un pal Que te sale O bien Encarcelado Que lo tienen metido En Allí En sus zonas Y hay veces Que tienen a este pal ¿Cómo lo consigues? Eso Y hay veces también Que te lo ves Ves uno A lo mejor Muy de vez en cuando Por ahí salvaje Que está siendo atacado Por los lobos Pero muy de vez en cuando No sé si puede llegar A ser ley brilloso La verdad No lo sé No hombre No No hombre No Galclaw Yo buscaba a Broncherry Yo buscaba a Broncherry Hombre Ala Pillado Otro Galclaw Pero que me está Vacilando o algo Pero no hombre No Dame a Broncherry Que es el que estoy buscando Vaya Pero He pillado Pero tío Pilla ese Que es el que estoy buscando Es brilloso Ala Pillao Hasta luego Loca Pero a Broncherry No A que no Cabrones Una diestradora Vale A ver Que tienes Mira quien tiene A quien tenía Pero este bicho brilloso Como lo pillas No lo sé No lo sé Joder Broncherry Tío Si me ha costado Relaxaurus Broncherry No te digo nada Relaxaurus Por lo menos Salía más ¿Cuántos he pillado ya? ¿Cuántos? Y el que busco no sale A ver si sale Catrip Venga va Se va a hacer de día ya Tío Y no ha salido La cabrona Es muy complicado Arsox No Tío Quería a Broncherry Creo que eso te va a costar La salud mental Ya me está costando De hecho Ya me está costando De hecho Bueno Otro Arsox más Ala Pero Broncherry No tío Pero tío Madre de Dios ¿Cuántos Galclaus Llevo ya? ¿Qué? Tiene que ser gracioso Pues no tiene Ni puta gracia Pero tío Pero tío Uy que hostia Te voy a dar El Brizla Dios mío ¿Cuántas llevo ya? Joder tío Pero Catriz No sale Oye A las pilla Joder tío Podría haber sido Catriz Podría haber sido Catriz Un Brizla y un Cinamod Pero La puñetera Catriz Y Floppy De propina Claro No podía ser de menos Hombre Por favor ¿Qué me estás vacilando? Floppy 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 Ala Dios Me van a dar Todos menos El que busco Si saliese algo nuevo Lo que sea Me cago en su madre Dos Cinamod Que van ya Tío Pero Catriz No sale Tronco Es que Vaya tela Dos Floppy Dos Cinamod Tres Cinamod Pero Catriz No sale Tío Diez de día Ya prácticamente Nada ¿Y qué pasa con Catriz? ¿Que me odia o algo? No ¿Quién es? Ah Mierda Me había ilusionado Que flipas Me había ilusionado Que flipas Es el puto Uniball De mierda Me había parecido Ver brillar A Bron Cherry Tío Ah Que desilusión Salen todos Menos el que busco Tío Todos Menos el que busco Ah La ha pillado ¿Quién? Galclaw ¿O quién? Sí Justo El fucking Galclaw Del fucking Coneoth Hombre Pero dale al brilloso Vaya Puntería de mierda Ah La ha pillado En alguna de estas Se escuchará ese brillo Y será Bron Cherry Otro Galclaw Tío No Hombre No Qué cachondeo Tío Son unos cabrones Se ríen de mí No Que no me he puesto El anillo Y hay otro Un Arsox Qué cojones No me he puesto No me he puesto ladillo Ese Galclaw Falleció Al ha pillado Eso sin querer Lo prometo ¿Quién eres? Prisla Tío Siempre sale el mismo Siempre sale el mismo Tío Es que es muy difícil Que te toque un Catrice De suerte Al adiós Vamos Catrice Sí hombre Sí Oh Qué bien Vamos Vamos A ver Vamos Catrice Al ha pillado Increíble Sí señor Al ha De esta zona Ya Nadie más Voy a irme a otra zona En lo que se hace de día Voy a aprovechar A ver si consigo Al Eastpunk Ignis Que sale aquí En la grieta Mejor que irme al volcán Lo intento aquí Que es más fácil Aquí empezó todo Chicos Aquí empezó todo Aquí es donde me vine A buscar a Kelsey Míralo Y al final Me acabé en paranoiando Y aquí descubrí El truco de mi moj Mira Salen un huevo En esta zona Aquí para farmear Flipar Aquí para farmear Increíble La verdad Mira Hablando de Kelsey Ignis No es el que busco Pero bueno Ya que está ahí Lo pillaremos Quiero a Lispunk Ignis Ahora mismo De aquí es el que me interesa Este Este cabrón Tengo al otro Además Tengo al normal ¿Quién eres? Lispunk Vamos Increíble Bien Hombre Bien Otro que no tengo Ven Quédate conmigo Lispunk Bien Pillao Ala Estupendo Otro Robby Y que la hacemos He pasado De decir Quiero al puto Robby A tener 4-5 Ya Ala Pillao Vale Ese sí Mira Me falta uno Uno más Y tenemos Mira Justo Ya está Ya tengo Todo el equipo De George Muchachos Ahora lo voy a cambiar A los que tengo ahí Por dos Que tengan filántropo Otro chetao Otro chetao Madre de Dios Pues Ala 84 Estrellas Oh Dios Me podría hacer la Petro ¿Me hago la Petro una vez? Antes de ir a por Ron Cherry Sí Me voy a hacer la Petro una vez ¿Lo habéis hecho ya? Ah sí Mira Lo han hecho ya Hostia Este lanza Misiletron A ver un momento Antes de Antes de nada ¿Dónde está el otro? Sí Mira Sí Sí Que son diferentes ¿Qué coño? ¿Y tienen la misma? Ah bueno Este tiene un poco más Porque es juego común Sí Qué raro ¿Eh? Asco de Plastia 0-3 O sea Puedo hacer uno mejor Que este Lo haré Ese lo voy a hacer Sí La Gatling Hola 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 Este Gatling Estaba lanzando la ganada su Ah tío Qué mierda Hazte este Que me pide 180 lingotes Hostia Mirad ¿Dónde está? Aquí Revolver balatillo Revolver balatillo legendario Tiene 800 de potencia Y mi pistola tiene 625 Es más potente Pero muchísimo más lenta Tiene un cargador de 6 balas Ya digo ¿En qué andáis trabajando? Cabrón Ahí va Ya han hecho el casco Pero bueno Ala Cambio Cuánto tiene este 364 Y el mío 338 No está mal A continuar con la búsqueda de Broncherry Al lío Y de noche nos vamos a ver si sale Kitsun Con un poco de suerte Me molaría tenerlo ese tío Tengo 200 Pero bueno Vamos a pillarlo Ya que está aquí Quédate ahí Sui Por favor Au Pero tío Ataques de hielo Son súper efectivos Contra Yetragón Pero tío Qué vacilada Hala Pillao Vámonos Ne Otro Hala Pillao Vaya por Dios Galclaw No tío Broncherry Me cago en sus tripas Vaya ¿Te puedes quedar Al cloud? Hasta luego Lucas Muy bien Me ha salido un par Me ha salido un par Creo ¿Qué más? Un Robby ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Kremis Sorprendentemente no me ha salido más Floppy Galclaw A dolor A dolor Hostia que si a dolor Madre de Dios Tío Robin Quill Que ha sido justo antes de que Inicara a stream ¿Qué más? ¿Qué más? Swiss A dolor Invitado A dolor también Primera Me siento orgulloso Me siento orgulloso de esta Este gran Dullón Dios Espera ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Ya Yo lo he dicho antes también Pero es complicado Hoy no han sido muchos Pero han sido raros Relaxaur Catriz ¿Qué me ha hecho al Cuivir? Cuad Cuivir Botán Tengo a Helcephir Tengo a Helcephir Lux Estoy haciendo Shiny Hunting Mira quién tengo aquí Que me salió ayer Míralo A ver Mi brillosa Ay Dios mío Mi brillosa ¡Míralo! ¡Qué gran pio! Hoy he hecho Shiny Hunting Relaxaur Catriz Y Broncherry Eran Los En un principio De los tres Me ha salido Catriz Y Relaxaur Por favor Señores Señoras Ha estado bien El stream de hoy Nos vamos a ir A la verga Lupe Pues chicos Por hoy Se finí Se iguala No puedo más Vivo No puedo más Vivo